Bueno, yo creo que el inicio es ilusionante, el equipo está jugando bien, incluso el partido que hemos perdido en Tolima, pues creo que dejamos muy buenas sensaciones. Contentos, contentos, ilusionados, obviamente es el inicio, el principio, pero bueno, la verdad que la sensación del equipo es buena, en el día a día también las tenemos. Yo creo que este año, respecto al año pasado, se aumentó el nivel, han llegado jugadores muy importantes, han jugado en grandes equipos, creo que tenemos un buen equipo, que nos entendemos bien, sobre todo creo que nos compenetramos, que lo que uno no hace, pues lo hace el otro, creo que tenemos variedad, recursos y diferentes estilos. Bueno, al final, pues me pasaron varias cosas, entre ellas que bueno, tuve un problema también de salud, con lo cual uno cuando hay un problema de salud, uno nunca sabe cuándo puede volver, ni cómo va a volver. Entonces bueno, me lo tomé con calma y bueno, pues si tenía que ser seria y si no, pues no, yo tenía la ilusión de volver, cómo volví, de eso dependía mucho pues que me quedara o no, pues seguramente por parte de la América, aunque bueno, la América la verdad que siempre, incluso en los momentos difíciles, Don Tulio, Doña Miriam siempre me han mostrado su apoyo, pero bueno, también yo quería ver cómo volvía después del problema que tuve con la tiroides, pero acabé bien y eso fue lo que también me dio fuerza para volver, para hacer una buena pretemporada y bueno, y recuperar mi nivel, ¿no? Yo creo que poco a poco, pues me voy encontrando yo también conmigo mismo y con el fútbol que he practicado pues durante gran parte de mi carrera. Sí, hombre, es una baja, es una baja importante para nosotros, el año pasado estuvo muy bien, sabemos de su potencial, creo que aún puede crecer muchísimo, creo que está aún al 50% de lo que él puede dar, pero bueno, esto es fútbol y las oportunidades pues hay que agarrarlas y si para él pues es una oportunidad y va a mejorar en lo profesional y en lo, bueno, y en este caso en lo económico, pues contentos por él y desearle evidentemente lo mejor. No, la verdad que bueno, con seguimos una relación muy buena, sinceramente creo que si estoy volviendo a recuperar mi nivel y volviendo a disfrutar de esto, es en gran parte gracias a él y a su staff, al pez que estaba el año pasado, el que está ahora, a su segundo, ellos me ayudaron muchísimo, me supieron esperar, me apoyaron mucho en los momentos difíciles y la verdad que súper agradecido con él, aparte él me sabe gestionar muy bien, la verdad que solo palabras de agradecimiento por todo lo que él ha hecho por mí, la verdad que muy contento de poder jugar y de poder pues devolverle todo lo que él me dio pues en el campo, yo creo que eso es la mejor forma para agradecérselo. Bueno, el tema de los tiros libres, pues bueno, al final ya uno lleva muchos años en esto y bueno, ya tiene una dinámica, ¿no? Y ya pues ya cogió también una pegada y ya más o menos los practicas, obviamente, porque hay que practicarlos, pero bueno, tampoco le dedico muchísimo tiempo a eso, le dedico más tiempo a otras cosas, pues mejorar igual físicamente, otras cosas que me llevan un poquito más de tiempo y bueno, con el tema de lo que te decía antes, ¿no? Al final, pues los buenos jugadores se entienden y bueno, es fácil, la verdad, es fácil entenderse con Darwin porque tiene mucho talento, mucha calidad, su carrera lo avala y está demostrando y bueno, aparte pues también Facundo, bueno, ahora cuando está jugando muy bien, ahora vuelve Adrián, o sea, la verdad que todo pinta muy bien, ojalá que todo siga así y sobre todo, bueno, que la gente disfrute que el año pasado pues fue un año donde creo que todos pudimos disfrutar un poco del equipo.